Bueno, ahora es para tener... porque me dicen acá por secretaría que van a dar la discusión ahora y después se retiran. Entonces, lo que pueden hacer es todo el tiempo que tienen para la sesión, hablen todos todo el tiempo que quieran. Eso sí, si van a utilizar todo el tiempo que tienen para la sesión, solamente pueden hablar durante este tema. Cuénteme qué quieren hacer, a ver. No, 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 le explico... perdón, 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 le pregunto, ¿sabes por qué, senador? Porque como hubo muchas vueltas que pidieron sesión especial, después dijeron que no la querían, por eso le pregunto que me explique y nos explique qué es lo que quieren hacer. Por eso, no es peyorativo, obedece a lo que pasó en el día de la fecha. Lo entiendo, perfecto. Bien, gracias. Con respecto a las sesiones especiales pedidas, lo que pasa es que la convocatoria, en nuestro entender, estaba mal hecha o tenía una trampa. ¿Tenía un error o una trampa? Por eso es que pedimos que se nublara y ya pediremos otra en el momento oportuno. Con respecto al uso de la palabra, la DP8 y la DP12, que ratificaba la DP8, dice que el tiempo se asignará proporcionalmente y cada uno de los bloques distribuirá internamente cómo se utiliza. Nosotros vamos a utilizar, como siempre, el tiempo proporcional. Hay otras cuestiones donde el reglamento no se está cumpliendo, que es el tiempo de la palabra en general. El artículo 163, el 140.6, etc. Pero en esto, en esto, dijimos en la DP8 y la DP11 que el tiempo se asignará internamente. Y lo que no vamos a excedernos es de la parte proporcional que tenemos. Gracias.